Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos Aunque mis ojos no te pueden ver Puedo sentir tu hermosa Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Estás aquí, me delenco en ti, Jesús.